Ya eres parte de los convocados. El equipo de la industria licorera del Cauca se alista para apoyar a nuestra selección. Nos unimos en torno a la tricolor, disfrutando del buen fútbol, con la edición especial que Aguardiente Caucano trae para ti. Tómate la 10 con Aguardiente Caucano. Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Utiliza la copa individual. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.